Tenemos que demostrar quiénes somos. ¿Qué? ¿No lo mataron? Es que aún estaba vivo. Agente Park, ¿cuál era su siguiente parte del plan? Los reyes no sabían nada de esto. Y todavía nos dicen que nosotros rompimos la promesa. Las autoridades mienten. Únimos aquí para robar dinero. Sin embargo, valoramos la vida de todos. Hasta entonces no permitiré que nadie muera. Con esto, la opinión pública por fin estará de nuestro lado, tanto como lo quería el profesor. ¡Encontré un poco de tierra! ¿Terminaste de excavar? Ya casi lo logramos, ¿no crees? Supera lo que pasó aquí. Y cuando salgas, busca a alguien, a un hombre decente que te trate bien. Yo debo asumir la responsabilidad. La opinión pública está en nuestro lado. Dígales a los adiós nuevos. Que si reemplazan a la mitacha, yo también. No tienes por qué hacerlo. Acepté su decisión. Yo soy el responsable. Eso es un hecho. Puede ser que no sea el mejor momento para mencionarlo. ¿Desde cuándo sales con ese hombre? Te refiero a Parkes. ¿No? No lo conozco desde hace mucho tiempo. Pero es un hombre de príncipe. ¿Veiste mucho? Tengo que despejarme para volver a la guerra. Me dijiste que confiara en mí. Ya lo veremos. Tal vez también debemos rechar. Bujin pudo olvidarse de la realidad mientras estaba con el profesor. Y en ese momento, sentado frente a ella, no sintió ninguna confusión. O nada de culpa. ¿No te hace sentir como si fuéramos una pareja? Estoy muy ebria. Escucho música en la calle. No puedes renunciar a ese caso. No puedes renunciar a ese caso. Es que no creo que... Tu bienestar. El profesor no pudo evitar sorprenderse por las palabras que salieron de su boca. Sé que suena muy extraño. Tuve un día muy complicado. Pero me siento muy animada. En ese momento, el profesor no pudo sonreír. Se dio cuenta de que él también estaba enamorado de ella. Y la inspectora estaba a punto de enterarse de algo muy importante. Lo siento. Tengo que irme ahora. Buenas noches.